El crimen ocurrió en la Sexta Avenida y Novena Calle de la Colonia Monserrat 2, Zona 4 de Misco. El joven de aproximadamente 33 años de edad laboraba como mensajero. Curiosos del lugar indicaron que el hombre fue atacado después de entregar un envío. Supuestamente, un sicario lo esperaba a pocos metros. Cuando la víctima se acercó a su motocicleta, fue asesinado. El delincuente vestía pantalón azul, sudadero gris y una capucha para ocultar su identidad. Hay quienes aseguran que el asesino huyó a bordo de un carro color gris y otros señalan que corrió entre los callejones. Cerca del cuerpo de la víctima, quien vestía pantalón de lona y chumpa azul, además de zapatos color gris, quedaron seis casquillos de bala. Cerca de una vivienda se encontraba una cámara de videovigilancia que será determinante para las investigaciones.